Hola, fanáticos de Dragon Ball soy Victorio y les comparto cuando se estrenan los nuevos capítulos de Dragon Ball Super para Latinoamérica. Pues bien comencemos. Ya anteriormente hice un vídeo de esto pero muchos en los comentarios dijeron que los capítulos reiniciaron desde el primero, yo también verifique esto en mi Cartoon Network y si fue verdad. Ok, quizás me equivoque, pero esta vez no. Resulta que entré en la página de Cartoon Network por curiosidad y me dirigí a las programaciones de CN. Pues bien busqué los días que se estrenaba DBS y encontré lo siguiente. Empezamos con el día miércoles que es hoy, que se repetirá el capítulo 3 titulado. Donde está la otra mitad del sueño, buscando al Super Saiyajin fase Dios, hasta aquí todo normal sigamos con el día jueves. Que se repetirá el capítulo 4 titulado. Vamos por las esferas del dragón. La pandilla de pila fase de las suyas. Nos dirigimos al día viernes que se repetirá el capítulo 5 titulado. La pelea decisiva en el planeta Kaiô-sama. Goku contra el dios de la destrucción, Bills. Y el día sábado, se repetirá, adivinen qué. El capítulo 2, y ustedes dirán qué. Porque el 2. Ya les explico. Continuemos. Ahora. Recordemos que los Domingos Super no estrena capítulos. Pero qué pasa si pasamos al día lunes de la semana que viene. Efectivamente. Se estrena el capítulo 6 titulado. No enfurezcan al dios de la destrucción. Una divertida fiesta de cumpleaños. Ya desde aquí no puedo cargar la página, hasta el día miércoles, ya que ese sería el final de la página, ya que Cartoon estará organizando los demás capítulos, hasta que Cartoon nos muestre más. Pero hasta ahí llega. Bueno para las personas que acertaron con esto, recuerda dejar tu like y compartir la información con tus amigos. Si estás satisfecho en aclarar esta duda, solo deja un comentario, con tu opinión abajo del video. Recuerda darle a la campanita y si eres el primero de las 30 personas en comentar, posiblemente salgas saludado en un próximo video. Bueno un saludo Víctor se despide, adiós. Ahora si no te has ido seguramente fueron por los saludos. Un saludo para... Estos fueron los saludos del día de hoy. Recuerda si eres una de las 30 personas en comentar en el próximo video posiblemente salgas saludado. Y bien nuevamente me despido, bye.